Música 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 Yo por tu amor, volvería a vivir, cambiaría mi destino, llegaría hasta el fin, piedras en el camino, que me lleva hasta ti. Me prefieres perdido, que pidiera perdón. Llorando a tus pies, me arrodillo ante ti, sin saber lo que hacer, ya estoy fuera de mí. ¿Dónde fue que me fui? Para nunca volver, me encuentro arrepentido, y muriendo por ti. Ella, 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 tiene los ojos más bonitos del mundo, en un segundo me llegó a lo profundo. Ella, 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 ella es más bella que una luna desnuda, nunca brilla otra, es el mar que me inunda. Yo por tu amor 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 Ella, 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 tenga los ojos más bonitos del mundo, en un segundo me llegó a lo profundo. Ella es más bella que una luna desnuda De una orilla a otra es el mar que me inunda La orilla a otra es el mar que me inunda